El pasado lunes 21 de noviembre cerró con un registro de cero homicidios, según indican las estadísticas oficiales publicadas por la Policía Nacional Civil, PNC, en su cuenta de Twitter. Este se suma a los 14 días sin muertes a causa de la violencia contabilizados durante el mes de noviembre. El esfuerzo en materia de seguridad por parte de la PNC y la Fuerza Armada han permitido la captura de 58.096 miembros de pandillas y colaboradores. Este registro bajo el régimen de excepción se ha logrado gracias a las autoridades mediante las incursiones en colonias, barrios y cantones en busca de miembros de pandillas y personas que han estado brindándoles colaboración.